¿Qué es la Unión Industrial Argentina? Es la mejor herramienta que tenemos todos nosotros para establecer y construir esos consensos que tanto necesitamos. Nosotros creemos y realmente estamos comprometidos a una salida multisectorial, nos vinculamos con los movimientos sociales, con la política, con el sindicalismo, con cualquier otro sector entendiendo que todos vamos a tener que ceder para tener una Argentina que crezca. Nosotros podemos pensar lo que querramos, pero a la industria no la tenemos que regalar, no tenemos que ceder en ese interés que tenemos porque entendemos que es lo que la Argentina necesita para generar el trabajo que esa Argentina necesita. A la Argentina hay que pensarla a nivel federal. Creo que la pandemia expone aún más las asimetrías que tenemos. Nosotros tenemos una frase que es, digamos, la hemos imitado, no la hemos inventado, que es mejor que decir es hacer. Hoy estamos acá, mañana estamos en Entre Ríos, la semana pasada estuvimos en La Rioja, en el último mes estuvimos en Rosario, estuvimos en Córdoba, estuvimos en Salta, estuvimos en Tucumán. Este evento hace poco me tocó invitar a demás colegas industriales que nos abran las puertas, le comentaba que es un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo de la Unión Industrial Santa Fe y que después nos subimos a FIFE Joven, de tener pertenencia industrial, de defender los puestos de trabajos industriales, de trabajar con escuelas técnicas, de trabajar en educación, de defender la industria, de defender la industria, no solamente entre nosotros, porque acá ninguno va a estar en contra del desarrollo productivo nacional, sino que tenemos que militar la cultura industrial en todos los aspectos donde nos rodeamos. Y eso, bueno, tuvo sus hechos, tuvo sus hechos que conformamos FIFE Joven, que trabajamos. Ha sido también muy importante el respaldo que hemos tenido para poder llegar a crecer, concretar, proponer y también crecer como dirigentes, porque en ese camino nos encontramos ocupando lugares también en puestos estratégicos de la federación, nos ha dado mucha confianza para participar del consejo directivo o coordinar algunas comisiones, como por ejemplo Juanfer, que está coordinando educación y la viene, la verdad, que trabajando muy bien. El primer Zoom que hicimos oficialmente fue con la figura de Omar y nos ayudó, obviamente, también en la convocatoria y de ahí surgieron muchos chicos que hoy están participando de manera muy activa. En ese Zoom dijimos, juntamos 80 con Víctor, con Juan, con Juan, con Cristian, dijimos, somos 80 en un Zoom, rápido, tenemos potencial, obviamente, que nos daba el indicio que podíamos hacer esto.